El árbitro pitó el final del partido y el final de la temporada, los Boston Celtics son campeones de la NBA después de 16 años de sequía, el TD Garden temblaba hasta sus cimientos de todos los aficionados, niños, jóvenes y adultos se abrazaban y se emocionaban por ver a su equipo ganar y en casa y como es el último juego de la temporada tenemos que hablar del partido y de los equipos que se enfrentaron hoy. Los Celtics iniciaron con cierta ventaja antes de que iniciara el partido, ya que Joe Mazula anunció que Crystal Porzingis iba a jugar, lo que daba una cierta vibe de Willis Reed en 1971. Todos los fanáticos de los Celtics se emocionaron, ya que en los últimos juegos que Porzingis jugó, los Celtics ganaron cómodamente los partidos. Y desde el inicio del partido, los Celtics se veían decididos a terminar la serie en su casa y con su gente, iniciando con una ventaja moderada, mientras que los Mavericks estaban fallando muchos tiros. Luka estaba haciendo todo lo que podía con la ofensiva, cargando con el equipo, mientras que Kyrie fue un no-show durante el cuarto. Los Celtics, con buenas posiciones defensivas seguidas, incrementaron su ventaja a 10 puntos al final del primer cuarto. En el segundo cuarto fue cuando las cosas se pusieron complicadas para los Mavericks, aunque contraron ese ritmo ofensivo que tanto necesitaban, los Celtics estaban en todas partes, y cuando los Mavs le pegaban, los Celtics le regresaban la bofetada aún más fuerte. Pero los Mavericks parecían no rendirse, y si se iban a caer, iban a ser luchando. Hasta que llegó la jugada del partido. Así es, este tiro por parte de Peyton Pritchard mató el juego en mi opinión. En la segunda mitad, los Mavericks fueron desmoralizados por ese tiro, porque ya no tenían ganas de intentar hacer un regreso como en el juego 3, no se le veía esa misma energía, ni de Donchick, ni de Kyrie, ni de nadie en la banca. Y aunque los Celtics parecían vulnerables en este cuarto, incluso los Mavericks llegaron a anotar más puntos que los de casa, los Celtics solo se dedicaron a mantener esa ventaja que habían construido. Y en los últimos 12 minutos de la temporada, fue más de lo mismo que en el tercer cuarto, los Mavericks sin energía, mientras que los Celtics dedicaron a mantener la ventaja construida en la primera mitad. Al final, los Mavericks tiraron la toalla cuando con 3 minutos faltantes cambiaron a todos sus titulares, y unas posiciones después, los Celtics hicieron lo mismo, terminando el partido con una victoria de los Celtics por un marcador de 106-88, dándoles el campeonato número 18 de toda su historia. De parte de los Mavericks, en este juego los vi cansados, que ya querían terminar con este partido y regresar a Dallas lo más pronto posible. Dejaron toda la energía y toda la habilidad en el juego 4. Y saben que es lo peor de todo, los entiendo, ha sido una serie difícil para todos los jugadores, principalmente para Luka Doncic, que ha estado jugando con diversas lesiones en su pierna derecha. Jason Kidd tiene que mejorar como coach ya, porque en esta serie se vio superado totalmente por Joe Masuda, con una rotación de 9 hombres para este partido, cuando tienes que usar a tus titulares más tiempo, y su manejo de tiempos fuera fue pésimo cuando las cosas iban a favor de los Celtics. Si no, tienen que considerar fuertemente un cambio de coach, ya que con Kidd al nivel que está ahorita, no creo que vayan a ganar un campeonato con él. Su meta en esta offseason debe de ser clara, que es buscar mejores roleplayers para el equipo, porque realmente no puedes competir contra los monstruos del oeste con Derrick Jones Jr. o Daniel Gafford. Confío que volverán a estas instancias de nuevo, pero tendrán que tener una offseason que cambie varias cosas en el equipo. Y por parte de los Celtics, en mi opinión, se hizo justicia esta temporada. El mejor equipo ganó el campeonato, y los Celtics lo han demostrado desde el inicio de la temporada regular hasta el último partido de la campaña. Los liderados por Masuda fueron los más completos, con química en la cancha, siendo letales en ofensiva cuando estaban en ritmo, y un equipo disciplinado defensivamente. Y toda la conversación alrededor de este equipo no era si podían o no ganar el campeonato, sino era si se iban a chicar o no. Y al parecer no lo hicieron. Jalen Brown fue el MVP de las finales, merecido premio para el mejor jugador de los Celtics en estas finales y de toda la postemporada. Hace un año hablaba sobre el contrato de que lo hacía el jugador mejor pagado de la historia de la NBA, y cómo me pareció un mal contrato en su momento. Pues con esta actuación, Jalen Brown me cayó la boca, porque pasó de sufrir contra el Heat en las finales de conferencias pasadas, a ser el líder del equipo, siendo el jugador que ha cerrado los partidos para los Celtics. Y me siento feliz por Al Horford, sufrió mucho en el camino para llegar a ser campeón, y si se retira después de esto, se retirará en la cima, como los grandes. Igual de Rick White, que a pesar de que literalmente se partió el diente en este juego 5, siguió jugando y estando presente en los momentos importantes de los Celtics, y desde ahora está entre mis jugadores favoritos y alguien que firmó para el Utah Jazz, pero mañana. Jason Tatum por fin tuvo su momento Kobe Bryant, lo cual va a enfurecer a algunos fanáticos, pero yo estoy feliz por él, aunque no hayan sido los playoffs perfectos para él, ha sufrido mucho para lograr por fin su primer anillo. Felicitades a todos los aficionados de los Celtics, han esperado mucho por este momento. Espero les haya gustado este video, si les gustó denle like y si les gusta lo que ven en este canal, suscríbanse, ya que se acabó la temporada pero inicia una nueva temporada y se viene el draft de la NBA, nuevo contenido y videos que estoy preparando para las próximas semanas. Espérenos pronto. Yo soy Lalo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.